Hoy lunes 1 de junio, la veterinaria municipal de Miraflores reinició la atención a las mascotas de nuestros vecinos. Esterilización, vacunas antirrábicas, desparasitación e implantación de microchips son los servicios que brinda a costo social de lunes a viernes. Desde hoy también, la patrulla de rescate reemprendió sus operaciones entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde, el mismo horario que rige para Miraflores. Solo se permite una persona por mascota. Cuando vaya a Miraflores, hágalo usando mascarilla. Debe saber que su mascota ingresará sola. Usted podrá seguir el procedimiento de atención a través de una ventana acondicionada para ello. Para su tranquilidad y la de nuestros trabajadores, la labor en beneficio de la salud de los animales se realiza observando todos los protocolos de bioseguridad.